En noviembre de 2023, la Procuraduría de los Derechos Humanos en Quetzaltenango recibió una denuncia que señalaba al jefe de un departamento del Hospital Regional de Occidente de exigir que los ultrasonidos de las pacientes se llevaran a cabo en una clínica privada en Xela. Una fuente del Departamento de Ginecología reveló que durante el 2023, unas 220 mujeres llegaron a la clínica privada referidas por el médico del HRO. Hicimos entrevistas a personal del Hospital Regional de Occidente, también a través de informe circunstanciado le dimos el derecho de defensa al médico señalado que se estaba priorizando un determinado lugar para que se hicieran los exámenes. Con relación al tema, las autoridades del Hospital Regional de Occidente informaron que el médico fue trasladado a otra unidad médica y enfrenta un proceso de destitución. Tomé las medidas necesarias para que en realidad no se estén enviando pacientes a clínicas específicamente de algún médico que trabaje aquí en el hospital y que directamente le esté pidiendo algún tipo de estudio. Eso no lo vamos a permitir. Ante el escándalo en el HRO, el hospital se vio en la necesidad de comprar un equipo para ultrasonido. Ese dato fue confirmado por el director del centro asistencial. Compramos un ultrasonido de alta gama para que ya no pudieran enviar a los pacientes a clínicas privadas para hacer estudios estructurales, doppler fetal. Es verdad que ahí fue donde estuvo el inconveniente y pues ahorita ya estamos entregándole el equipo al Departamento de Ginecología y Obstetricia. En Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Minor Talk.